¿Qué hay? ¿Ah? ¿Cosas para tu cumpleaños? Mantel Es un mantel Hola baby, hola Las servilletas Todas esas cosas son para el cumpleaños de Emma Que sea próxima Hola princesa, hola Vasos No, no vasitas, platitos hondos ¿Qué más? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? El gorrito Esto va a quindado en la pared Más platos Servilletas Utensiles Utensiles Tenedores Cucharas Cuchillos Otro set más Estamos esperando unas 25 personas Voy a ordenar comida de un lugar que se llama la buca Y Jason y yo le vamos a hacer un pastel Y le vamos a tratar de ¿Qué haces, hija? ¿Qué haces? No puedo creer que va a cumplir un año Bueno, el tiempo se va volando Bueno, pues Sí, estoy planeando su cumpleaños Pues esas son las cosas que le compré Y también le compré ropa Voy a hacer otro video para la ropa que le compré Y ¡Adiós!